hola qué tal amigos del heraldo de chepas tengan todos ustedes muy buenos días nos encontramos en la colonia las palmas hace unos momentos un peatón fue atropellado por una pipa cargada de agua indican las autoridades de que tardó tardaron las unidades médicas inclusive no han arribado las unidades de emergencias para valorar a esta persona del sexo masculino de aproximadamente 45 años de edad y como le repetimos este una pipa le pasó las llantas a su cabeza y hubo exposición de más encefálica ya en el lugar se encuentran las corporaciones policías que se están acordando acordando el lugar y esperan a que el semefo arribe para hacer el levantamiento del cadáver cabe precisar de que hasta el momento el el individuo fallecido no no existen datos personales que lo identifiquen para ustedes informó ulices lópez